¡Un saludo para los pregoneros! 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 El ver que se podía dividir el voto o simplemente ver lo inevitable que siempre estaba la postura de que Xochitl Gález va a ser la candidata. Vamos a ver si no traiciona al hito, vamos a ver si las cosas salen como el presidente lo había anunciado. Les vuelvo a decir que el presidente de la república es un verdadero estratega. Yo creo que eso ya no queda ni la menor duda. Aunado a ello, ¿cómo fue la despedida de su último vagón de Santiago Krill? Porque después de esto, ya, este sueño de ser presidente de la república jamás le va a llegar. Lo increíble es que, de veras, hasta dónde son capaces de llegar estos políticos, ¿eh? De tener que sacrificarse para seguir, al menos apareciendo en el poder. Porque obviamente declina, pero con condiciones. Yo creo que todos lo sabemos. Declina para que le den un puestecito por ahí, si es que se les hace el milagro de ganar. Aunque se vaya a su sueño de toda la vida. Primero están los intereses. Y no se ha quedado más que claro. Así se despidió el señor Constitución, ese que hacía sus berrinches. Ese que hablaba del racismo inverso. No, bueno. Así fue el adiós de otro impresentable. Que nada más ayudó a hacer más grande este teatro. Bueno, mañana, el debate va a ser entre Beatriz y Xochitl. Pri y el pan. Porque así se despidió. El que nunca llegó a ser presidente. Mi amor por México ha sido, es y será siempre lo más importante. Y así con estas lágrimas de cocodrilo se despide el señor Constitución. Buenas tardes. Estoy convencido de que el poder solamente tiene sentido en la construcción del bien común. En la creación de mejores condiciones de vida para todas las personas. No debe ser nunca una obsesión personal, sino un medio para lograr transformar la realidad. Hoy, anuncio que le doy a Xochitl Calves mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga. Que obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar. El bien común. En esta ética política, ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México. Estoy convencido que para lograr el cambio que México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl. Somos amigos. Hemos... Disculpe por hacer una pausa, pero de veras, qué ridículo. Lo único que nos demostró es que este método es una verdadera paz. Habían, ¿cuántos? Veintitrés, luego doce. Y así, se vinieron bajando uno tras otro, uno tras otro. Y ya que están en la recta final, sinceramente, esto demuestra... Pues que sinceramente no tienen un gramo, un gramo de verdad en sus palabras. El señor había dicho que no iba a declinar, que iba a estar hasta el último momento. Y luego... No, bueno. Lo que sabemos que no tienen estos señores es... Es lo único que nos queda muy claro. ...hido aliados políticos y nuestras batallas juntos han sido múltiples. La primera de ellas fue en el 2001, cuando ambos impulsamos, ella frente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y yo como Secretario de Gobernación, la reforma constitucional que reconoce plenamente los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Como legisladores, hemos alzado la voz contra el autoritarismo y juntos, en el 2015, recuperamos la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Bueno, respaldo la aspiración de Xochitl Galvez y voy a dar esta batalla para defender lo que creo y lo que he tenido la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de construir. A los que me acompañaron a recorrer México y a los que me recibieron en cada uno de sus estados, quiero que sepan que trabajaré sin descanso para que el Frente Amplio por México y Xochitl adopten las propuestas y causas que hicieron grande nuestro movimiento. De corazón agradezco su apoyo y confianza, y les pido que se sumen a la causa de Xochitl Galvez, que ahora es la mía. Soy parte de una generación que con el legado de otras muchas generaciones, logramos consolidar nuestra transición democrática. Lo hicimos en paz y apegados a derecho. Consolidamos la creación de muchas instituciones modernas y democráticas. El árbitro electoral, independiente y ciudadano. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hoy tristemente debilitada. La Auditoría Superior de la Federación para vigilar el destino de nuestros recursos públicos, hoy presionada desde el poder. Al Instituto que garantiza la transparencia y el acceso a la información, hoy autoritariamente obstruido en su fusionamiento por instrucciones del presidente. Al que defiende los derechos de las mujeres y al que previene cualquier forma de discriminación, hoy ambos minimizados. Logramos la autonomía del Inegi y del Coneval, y tuve la oportunidad de ser el impulsor de la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos, y junto con otros, la que dio vida a los gobiernos de coalición. Hoy solo aspiro a estar en la primera línea de defensa de nuestra joven democracia, y de todo lo que muchas generaciones hemos aportado. Iré a esta lucha ciudadana como empecé mi vida política, despojado de cargos públicos. Iré con el convencimiento de que, así como logramos grandes cosas, también tenemos que reconocer aquello que nos falló, a quienes hoy formamos parte de la oposición. No democratizamos plenamente nuestro sistema de partidos, y nos distanciamos de los intereses ciudadanos. Combatimos la corrupción, la impunidad y la violencia, pero no como se esperaba de nosotros. Tampoco logramos los avances que hubiéramos deseado en el combate a la pobreza y a la desigualdad social. Pero también hay que decir que México está, hoy, peor que nunca con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Se han destruido muchas instituciones y nuestra democracia está en severo riesgo. Tenemos una trágica crisis de violencia. Yo creo que lo que no han entendido estos políticos de la oposición es que la democracia lo hace la ciudadanía. Y si la ciudadanía es la que elige que siga esta cuarta transformación, no está en riesgo. Al contrario, es lo que la gente está decidiendo. El riesgo, todo este tipo de especulación, todo este amarillismo, lo han creado ellos. Y es como siguen haciéndolo hasta sus últimos días. Y a ver al señor Krill, si no le sale muy caro el alejarse de su sueño, que dicho sea de paso, sabía que no iba a lograr nada, pero tal parece que la preocupación, o querer hacer más grande este teatro, de que se vea una rivalidad entre el PRI y el PAN a ver quién gana, fue más grande que su sueño. Lo vuelvo a reiterar. Por eso es que nadie quiere, ni cree, ni creera en estos políticos que siempre quieren estar ahí miscuidos. ¡Qué lástima! Creo que no es necesario escuchar todas las babosadas del señor Krill, era nada más el hecho de presentar que el señor siempre será el eterno perdedor. Nos vemos en una siguiente misión. Que pasen una excelente noche. Servido. Irving Rodríguez. Nos vemos señores, en una siguiente misión.